Música Viene su Chevy Silverado Allá por Denver Colorado lo miran Siempre trae gorra el muchacho De buen estilo y muy bien porque al caminar Tiene sangre de Zacatecas Su padre y madre se lo vinieron a dar Tiene la sangre entre sus penas Es calientito si lo hacen enojar Música Allá por el frigüe La Chevy va abramando Hoy ya estaba quemando Música Siempre viene al tiro Con corridos sonando Al junior va sonando Saludo al compa Harry Que siga la masa ando como no Música Delga Sacudas en el pecho Es el devoto y el santito lo cuidan Música Tiene Tiene Tiempo trabajando Y los gustitos se le gusta agarrar Música Música Rooge El motor alterado En varias de sus trocas Ya lo han visto andar Música Allá en los arrancones Me han visto celebrando Las trocas van sonando Y la chevy, que lista y caliente Aquí traigo una flebita Soy enamorado, hay nomás pa' terminar Gracias por ver el video